Lismata de Valius, conocido vulgarmente como el camarón limpiador escarlata. Es una especie de camarón de la familia Lismitidae, del gran orden decápoda. Es una gamba omnívora que se alimenta generalmente de parásitos y tejidos muertos. Se ha podido observar que los peces con parásitos acuden a estaciones de limpieza en los arrecifes. Allí, ciertas especies de peces y varias especies de camarones limpiadores acuden en gran cantidad a ayudar a los peces infectados pudiendo incluso entrar en la boca y hasta en la cavidad de las agallas sin ser devorados. El nombre de la especie es en homenaje a Elmuth de Valius, biólogo marino y autor de diversos libros sobre fauna marina, que capturó y envió individuos de la desconocida especie para su identificación zoológica. Su estado de conservación es LC, preocupación menor. Descripción taxonómica. Reino, animalia, filo, artrópoda, subfilo, crustácea, clase, malacostraca, orden, decápoda, infraorden, caridea, familia, lismatidae, género, lismata, especie, lismata, debelius. Morfología. Como indica su nombre común, predomina en su cuerpo el color escarlata. Además, su cefalotórax se ve adornado por la presencia de diversos puntos blancos brillantes. Estos puntos pequeños, junto a la coloración, también blanca, de antenas y patas, forma una atractiva imagen. Llegan a vivir tres años aproximadamente, con un tamaño de hasta seis centímetros. Normalmente, sufre una muda cada tres u ocho semanas. La muda se llevará a cabo, normalmente por la noche. Se colocará sobre su espalda y se liberará del exoesqueleto antiguo para dejar expuesto el nuevo. Con lo que comenzará el periodo de endurecimiento del mismo, que se prolongará aproximadamente a lo largo de unas cuantas horas. Alimentación. Como ya se mencionó previamente, es omnívoro. Se alimenta de los parásitos y bacterias de otros peces. También de restos orgánicos y de tritos. Hábitat y distribución. Se encuentran en arrecifes de coral, en arrecifes rocosos, arrecifes submareal, pendiente de arrecife exterior. Vive en cuevas y grietas, así como precipicios. Suele vivir en pareja. Su distribución geográfica abarca el Indo-Pacífico tropical, a una profundidad de 8 a 25 metros. Reproducción. Las gambas limpiadoras son hermafroditas. Poseen los órganos sexuales, masculinos y femeninos. El espécimen más grande, generalmente cumple la función de hembra. La estrategia reproductiva ha sido bastante enigmática. Aunque su naturaleza es hermafrodita. Se necesita al menos de dos individuos para que la reproducción se produzca. Si bien cada ejemplar es capaz de producir huevos y espermatozoides, cada uno usa su esperma para fertilizar los huevos de otro y es incapaz de autofertilizarse. Favoreciendo de esta forma la variabilidad genética. El apareamiento se produce justo después de la muda de la hembra. El macho monta a la hembra y deposita su esperma en el receptáculo de esperma de la hembra. La hembra puede almacenar el esperma durante varios meses antes de fertilizar los huevos. Los huevos de alismata son de color verde intenso y los llevan debajo del abdomen. Eclosionan de noche y las larvas se convierten en parte del plankton. Después de una serie de mudas, las larvas se asientan en el fondo, las cuales tendrán un aspecto adulto con solo dos meses y medio. Y a los cinco meses ya tendrán la hermosa coloración que les caracteriza. Esta especie es muy dependiente del mutualismo. Esta es una integración biológica entre individuos de diferentes especies, donde ambos se benefician y mejoran su capacidad biológica. Esto se debe ya de que el camarón se alimenta de parásitos y residuos orgánicos, algo que ya se ha mencionado varias veces. Mientras que las especies que acuden a este se libran de los parásitos, infeccionan y adquieren una mejor salud, debido a estar más limpios y sanos. Es más, en los centros de limpieza, ubicados en los arrecifes de coral, estos se forman y no se atacan entre sí, aun cuando están depredadores y enemigos naturales, uno al lado del otro, siempre esperan su turno, con paciencia, de una forma bastante ordenada. Mientras esperan ser atendidos por estos camarones y algunas otras especies de animales. Cuando es su turno, abren sus fauces y se quedan tranquilos. El camarón hace leve señales con sus patas y antenas para evitar que el animal se altere y pueda atacarlos o devorarlos en el peor de los casos. Por ejemplo, con morenas o tiburones, los cuales llegan a ser bastante nerviosos. Si se empieza a tornar un poco inquieto, dará señal de que debe tranquilizarse para proseguir limpiándolo. Una vez terminan, cada uno obtiene su recompensa. El camarón su alimento y el otro animal su aseo. Aun así, se han desarrollado muchas especies que fingen ser camarones o peces limpiadores para obtener comida gratis, cuando en vez de limpiar al animal, le arrancan un trozo y huyen rápidamente. Algunos científicos han intentado saber por qué los peces confían tanto en los camarones y por qué tienen esa conducta de actuar con respecto a los movimientos de sus pinzas y antenas. Tras lo que usaron un señuelo que simulaba ser el animal y simulaban los movimientos con peces en un acuario. Tras un tiempo, se dieron cuenta de que lo que les gustaba a los animales era la sensación que dejaba el camarón o el pez limpiador respectivamente. Y, siguieron el experimento, pero en vez de la marioneta, utilizando un alambre, que los peces no reconocieron al principio, pero una vez asociaron la sensación con la limpieza, siguieron acudiendo al alambre, tratándolo como si fuera un animal limpiador. Bueno, espero haberme explicado bien. Si tienen alguna duda, aclaración o corrección, dejen en los comentarios. Y si te preguntas, ¿por qué la palabra antropomórfico se refiere a que le estoy dando características humanas? Aunque sea solo de aspecto. Estas consisten en reducir el número de apéndices, así como también reemplazar las pinzas por apéndices con manos, jugar con las proporciones de su cuerpo y la postura que éste tiene, para que se parezca más a un ser humano. Al principio se muestra cómo tiene una especie de esqueleto de aluminio. Esto lo hago para que obtenga un poco más de estabilidad y no se desarme. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Si el video dura más de lo que termino de esta frase, se quedarán con un poco de música. Mientras ven cómo lo termino y lo exhibo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!